Danza Kuduro Las manos arriba, sin una sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Los valientes del sol que se te metió y no te deja aquí a esta nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con las manos arriba, sin una sola, da media vuelta Danza Kuduro No te quites ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Kuduro La mano arriba, sin una sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, sin una sola, da media vuelta Danza Kuduro No te quites ahora No te quites ahora Danza Kuduro No te quites ahora, no te quites ahora Mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba, sin una sola, da media vuelta Danza Kuduro No te quites ahora, que todo solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Aionix Aionix